Se han acelerado los tiempos en Venezuela y el conflicto ha entrado en una nueva fase imprevisible y muy peligrosa. Tras meses de relativa calma, las calles han vuelto a arder dejando 13 muertos en las nuevas protestas contra Nicolás Maduro. La tensión ha estallado cuando el presidente de la Asamblea Nacional y nuevo líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente de Venezuela. Ante Dios, Todopoderoso, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Un desafío directo contra el chavismo con el respaldo de Estados Unidos. Donald Trump ha tardado pocos minutos en reconocer a Guaidó como presidente legítimo y ante la pregunta de una posible deriva militar del conflicto, no la ha descartado. No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Desde el Palacio de Miraflores y ante miles de chavistas, Maduro se ha reivindicado como presidente de Venezuela y ha roto relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Ha dado 72 horas para que todo el personal diplomático norteamericano abandone el país. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de internacionalismo! ¡Aquí hay dignidad, querazgo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! En este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, afirmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone el país todo el personal diplomático y confundir con los estados unidos marcelélicos de Venezuela. ¡Procedo final en nombre del pueblo de Venezuela! Ahora todas las miradas están puestas en la cúpula militar que, de momento, cierra filas con Maduro. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha hecho una defensa cerrada del autoproclamado presidente y no ha dudado en atacar a Maduro. Ahora el presidente interino, Juan Guaidó, representa la voluntad del pueblo. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder. Uno a uno, los 14 países integrantes del Grupo de Lima han expresado su reconocimiento a Guaidó. El presidente de Chile... Hemos decidido reconocer y queremos manifestarle nuestro total apoyo. El argentino Mauricio Macri, en redes sociales, dice apoyar la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Desde Davos, más reacciones de apoyo. Colombia reconoce a Juan Guaidó. Daremos todo el apoyo político para que ese proceso siga adelante. Es un día importante para Venezuela. Muy distinta la reacción del presidente Evo Morales, que llama hermano a Nicolás Maduro y asegura que Bolivia no va a ser el patio trasero de Estados Unidos. En la misma línea, el presidente cubano defiende la revolución de Venezuela. España, a través del ministro de Exteriores, ha dejado su postura en manos de la Unión Europea. Esta ha tardado horas en consensuar su posición respecto a Guaidó. Al filo de la medianoche ha hecho público un comunicado en el que pide elecciones libres en Venezuela y respeto para la Asamblea Nacional.